Aproximadamente 180 elementos de dependencias serán dados de baja por no aprobar los controles de confianza. Así lo dio a conocer el Procurador de Justicia Víctor Carrancá. Asimismo aseguró incorporar personal en vacantes. Hemos dado de baja, apenas estamos en ese proceso. Pero desde luego que sí es recomendable siempre darle un seguimiento a cualquier elemento que es retirado de la corporación. Por supuesto tenemos que reemplazarlos. Estamos en proceso de captación de nuevos elementos que tendremos que capacitarlos. Hay convocatorias abiertas. Es un proceso permanente y esos serán los que tendrán que reemplazar a los que se han llegado. No tengo aquí en ese momento el número, pero todos los que no hayan aprobado el control de confianza. Absolutamente todos. Pues tenemos un número de 180, pero no quiero equivocarme. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.